Ya te terminé, eh, eh, vete pa'l carajo, ya no te quiero ver Ya te terminé, eh, eh, todo ha terminado, ahora eres mi ex I said, fuck my ex, he said, fuck my ex, yeah, fuck my ex, yeah, baby, ya te terminé Me dio yo tanto haberte perdido, pero pasó el tiempo y ahora te tengo en el olvido Vete pa'l carajo que yo no pienso ser tu amigo, entiéndelo nena que no se juega conmigo Confía en mí, no tengo motivos pa' extrañarte, solo perdí mi tiempo contigo, fue un error enamorarme Sabes que yo no te fallé, tú fuiste la infiel, tú lo arruinaste Y ahora me culpas porque decidí alejarme Si somos reales yo siempre estuve pa' ti, baby Cuando lloraste dime quién fue quien estuvo ahí Te fui sincero y siempre demostré lo que sentí Para ti yo fui una más, pero el que más te hizo venir Ya te terminé, eh, eh, vete pa'l carajo, ya no te quiero ver Ya te terminé, eh, eh, todo ha terminado, ahora eres mi ex I said fuck my ex, dice fuck my ex, yeah, fuck my ex, yeah, baby Ya te terminé Sé que me extrañas porque no hay nadie como yo Cuando te lo hacía detenía tu respiración No me valoraste y ese fue tu mayor error Confieso que este odio que te tengo un día fue amor No pidas perdón, no pongas excusas Que no te creo nada, la vida da vueltas y lo que hacemos algún día se paga Mírame Yo fui el pendejo y ahora estoy bien El dolor se fue y llegaron los billetes de cien Vivo como Rose rodeando de putas y dinero La suerte me sobra, la paso mejor desde que no te tengo Fue mi decisión, yo te dije adiós, no, hasta luego Deja de buscarme, entiende que ya no te quiero Ya te terminé, eh, eh, vete pa'l carajo, ya no te quiero ver Ya te terminé, eh, eh, todo ha terminado, ahora eres mi ex I said fuck my ex, dice fuck my ex, yeah, fuck my ex, yeah, baby Ya te terminé, eh, ya te terminé Búscame en mis redes sociales como Alexander DJ El Salvador